La democracia en Uruguay no está en riesgo, yo puse el ejemplo hace un rato de la década del 70 en donde desde luego que estuvo en riesgo y la perdimos, pero simplemente para ilustrar que tenemos que aprender y que tenemos que siempre conservar el espíritu crítico, siempre estar atentos. Ahora, en términos generales, las democracias sufren cuando la gente se desencanta de la democracia, cuando pierde lo que nosotros llamamos la legitimidad, cuando se desgasta la legitimidad de las autoridades, de las instituciones democráticas. Entonces, por ejemplo, la excesiva polarización, lo que en Argentina llaman la grieta, eso ciertamente no le hace bien a la democracia, ciertamente no hace que el público se entusiasme con la democracia cuando hay demasiada separación. Por otro, entre los que piensan distinto, cuando los que piensan distinto dejan de verse como adversarios legítimos, que tienen legítimas diferencias en el plano de los intereses y en el plano de las ideas, y pasan a verse como enemigos. La democracia también sufre cuando, y esto creo que pasó bastante en Chile, cuando todo el mundo piensa lo mismo, cuando todos los partidos son idénticos. Cuando los partidos no se diferencian entre sí, porque entonces la pobre gente, nosotros mismos, los ciudadanos, le perdemos el gusto a votar. ¿Qué sentido tiene votar si todos los partidos hacen lo mismo, si todos los partidos dicen lo mismo? Si no nos presentan alternativas de políticas diferentes. Mucha polarización se transforma en grieta, las grietas se transforman en fronteras y en abismos, eso está mal. Ahora, mucha competencia centrípeta, como decimos los politólogos, demasiado correrse al centro, demasiado amontonarse, demasiado parecerse, tampoco es bueno, la gente le pierde el gusto a votar.